Hola a todos. Aquí encuentran los aspectos más significativos de la actividad exploratoria que da comienzo a la gran aventura por el mundo de la geometría en la resolución y formulación de problemas geométricos. Iniciamos con una actividad exploratoria llamada, ¿Qué tanto sabes? Las competencias que deseamos desarrollar son. Reconoce las figuras geométricas planas en el entorno con el que se relaciona. Utiliza aplicaciones tecnológicas para la exploración de figuras geométricas planas. Desarrolla su sentido espacial mediante la exploración de figuras geométricas planas. Describe de manera sencilla la identificación de figuras geométricas planas. Conceptualiza cada una de las figuras geométricas planas. Los recursos didácticos que se van a utilizar son. La evidencia obtenida es. A continuación se presentan dos actividades. La primera es la utilización de una imagen que aparece en Paddle, con el apoyo de un video extraído de YouTube denominado, figuras geométricas planas. Esto ayuda a que el estudiante obtenga conocimientos adecuados sobre el tema a tratar. La segunda es un juego realizado en Kahoot, con 12 preguntas breves sobre perímetro y área. Con base en los resultados obtenidos por los estudiantes para cada enunciado, la docente percibe los avances y los aspectos por mejorar o afianzar. Se disponen las indicaciones para que se realice un video en YouTube de un minuto máximo. Estas serían las rubricas que nos ayudarían a hacer una valoración pertinente. ¡Vamos!